Muy buenas, seguimos jugando al Elden Ring en nuestra partida a pura fuerza, en las catacumbas. ¿Dónde vamos a pinchar gente? Creo que tengo que especificar un poquito más, hay muchas catacumbas en este juego, estamos en las catacumbas de la capital. Zona en la que a ciertos enemigos les encanta ir a hemorragia, así que vamos a ir a hemorragia, solo por fastidiar. ¡Wow! ¡Qué acelerón has pegado de golpe! ¡Seis! Era la siete la que estaba buscando que ya había conseguido, pero que no estaba en más tener más. No puedo cargar la lanza, ¿no? Intento cargar la lanza, haré el ataque especial. Muere de tres. Y creo que con la espada muere de dos. Ah, no, muere de tres también. No, no están tan tan lejos una de otra. Quinientos veinte. La lanza hace mucho más daño. ¿Eso es un dos? Ah, no, hace menos. Me parece un tres. ¡Uy! ¡Nueve! ¡Ale, a podar! Yo estoy yendo mucho a duales del mismo estilo de armas. Y si me había olvidado que podemos hacer cosas alternativas. ¿Todavía no hay ataque en carrera de mano izquierda? ¿Qué? ¡Qué pena! A ver qué tal es el ataque en carrera de esto. ¡Mii! ¡Mii! Sería otro pasillo con otra flor gigante. Estaba pensando si había ido por aquí. Voy a conseguir la siguiente hoguera. ¡Y ahora cargamos! ¡Y pinchamos! Estas cosas me van a matar. Sí, tengo recuerdos de haber sufrido esto. No sé si hiciera en otra partida o en esta, pero tengo recuerdos de haber sufrido esto. ¡Puedes parar! ¡Para, para! ¡Estaba muy lejos! ¡Muy, muy lejos! Esta cosa se acumula demasiado rápido. En el Dark 1 molaba más. Tenías una humanidad y se paraba quieta. Aquí no, aquí va. ¡Buah! Odio pelear contra esas cosas en este juego. Las nubes esas no se comportan de manera normal. Espera. Esto sigue cerró y es lo que abriremos más adelante. ¿Qué hay, chicos? Tiene que ser aburrido estar todo el rato mirando una pared. Y me he matado. ¡Uf! El engaño este. ¡Por Dios! En el último segundo me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Es contraintuitivo ir hacia arriba en vez de ir hacia abajo. Ahora he vuelto. Como se nota lo de ir a dos manos. ¡Vamos! 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 ¿Veis? No me he dado el efecto del veneno. A pesar de que estaba de lleno. No tiene sentido. Y ahora me da. Y ahora no me sigue dando. Espera. Creo que eso se va. No aumenta la resistencia. Eso hace que me lo quite. ¡Vamos! ¡Vamos! Que bien que compré un montón de cuchillos. Vale. Ahora habrá otros dos y me fastidiarán. ¿Has fallado? ¿Has fallado? ¡Oh, vaya! ¡Vamos! ¡Oh, menos que! ¡Oh, menos que! ¡Oh, menos que! No sé qué me ha dado, pero parecieron la cabeza ¿Se les puede quitar las cabezas a esa cosa? No creo que fuese la cabeza pero por el icono se parecía No creo que fuese la cabeza Ah, este es el nivel superior de eso, sí Es el atajo Hola, esta es la parte en la que te stunloquea hasta que te vas a la porra Ah, no, esta es la parte en la que te pincho una vez y te suicidas Esa no me la conocía Nah Puedes bajar a jugar No, ya está 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 Bien Bien ¿Qué querías decirme? ¿Te has despeñado? Ah, no ¿Esto es un atajo? Es eso Aléjate Aléjate Esta arma funciona bien contra estos Ha sido una buena elección De hecho Ahora que lo pienso había hecho esta arma específicamente para ellos Bien Bueno Ya está Bien 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 Y Dime Trabajar Trabajar Bien Y Bien ¿Qué andan solo estos dos? Bueno, sabes que si me das otra vez me vas a matar Estas cosas son impertinentes de nariz Bueno, iba a teletransportarme para volver al otro lado Pero prefiero bajar esas escaleras Debe ser la otra tubería Ah, espera, no es la otra tubería Es esta Espera, yo tenía un hechizo que me curaba Dame, mana Espera que no te cure también la barra de mana Eso sería un gran detalle Está bien medido que te dé tiempo a curarte Aun habiéndolo matado Tengo buenos recuerdos de aquí Esta canción no podría pegar mejor Estamos realmente surpeando los Las alcantarillas Es el título de la canción Hemos subido del 8 a las 6 a las 8 Ya no, esa es normal No es de sombra Les costaría haberlas hecho marrones En vez de plateadas también En vez de mal No importa cuántas veces haga esto, siempre me tiero. Este es un sitio mejor. Rata es mi problema, mientras que no sean los camaleones esos o basiliscos. Y aquí está la puerta con la luz que he dejado, con lo cual hay que dejarse caer. Si vas enfrentando no pasa nada. Poco útil. ¡Gracias! Esta es la luz, este es el agujero porque me caí, que no merecía la pena. En el otro había un objeto, con lo cual tenía un poquito mejor pinta. Llegaremos al pasillo este. Del otro lado. Y creo que se acabó. Cámara. Hombre, no. Vintaja de llevar dos armas. Tenemos dos artes de la encima. Eso, puntaos. Pagamos a Mog con su propia moneda de hemorragia o tendrá una resistencia demasiado alta. Supongo que iría mejor que una build de arcano. ¡Oh! Pesa demasiado de verdad. Esto es una lancita. La lancita pesa un poco. No. Tenemos. Un poco de la historia. Vamos a ver eso... No. No. Aquí no hay zombies o cosas ¿No? ¿Esto es una capilla? A ver, unos Hola Bien, así me puedo curar de allá ¡Uy! Y... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me tendrás? ¡Buen tracking! ¡Vamos aquí! ¡Oh! Es una pena que todo te aturda Todos sus ataques se aturden ¡Joder! ¿Va a haber algún... Una cura que no me reviente después de hacerla? ¡Y! ¡Me da de lleno! ¡Oh! Vamos a repetir esta pelea Ha salido demasiado mal ¡No! Ha salido demasiado mal Eso hay que repetirlo No estoy contento con ese resultado Era castigo tras castigo tras castigo tras castigo tras castigo tras castigo Así de manera continua Problema de un arma lenta Problema de un arma lenta Es que te digo Vamos a ir a hemorragia ¡Me la deja imbuir de hemorragia! ¡Tú lo has querido! ¡Señor! ¡Hola! Me encanta como está medido para darte perfectamente siempre ¡Punto cara! ¡Qué gran columna! Otra gran columna ¿Puedes atacar? Vale, esa ha sido una golteria de un pelín mala ¿Tienes que interrumpirme la hemorragia? ¿Siempre? ¿Por qué todos tus ataques tienen una... ¡Joder! Uy, el tracking y el ataque lento Como odio esa cosa del Elden Ring Y me va a dar A ver A ver Y también me lanzas Y... ¡Eh, mira! ¡No me has lanzado! ¡Qué raro! ¡Ah! Me interrumpes Sí Y como no Me da Y me da ¿Puedes estar más medido para dar siempre? ¡Pobre! A ver El que tendría que estar spameando un ataque de sangre soy yo No tú Mira, no Milagro No me ha dado Pero ese sí Insisto El que tendría que estar spameando el ataque de sangre soy yo Y vuelvo a hacer mágico Y me va a dar porque he rodado muy pronto Ah, tienes que rodar tardísimo contra este impresentable ¡Ah, qué bien! ¡Bien, bien, bien! Espera Vamos a gastar ya todas las curas ¿Me da? ¿También? ¿Hay algún ataque que no está programado para dar? Mira, ese Porque ha fallado ¡Joder! ¡Pero! ¡Tío! ¡Tú! Y tu alcance Y tu dolor de huevos Pretendría dejar la vida mínima y reiniciar la pelea otra vez No La hemorragia obviamente no ha funcionado bien Pero me ha abarrido Creo que no recordaba que estuviese tan así Está hecho para que inicie el ataque Lo que más odio del Elden Ring Inicie el ataque Lo ruedas y Caes justo cuando acabas la voltereta Por fastidiar Está programado Al Frame para pillarte justo después de la voltereta Algo que me revienta en este juego Y que De lo que abusan Hasta el infinito Porque les parece divertido Cuesta mucho quitar la memoria muscular de rodar en cuanto ves el inicio del ataque No es realmente para lo que sirve ¿Qué demonios? ¡Una duchita! ¿Por qué estás rotando hacia el lado? ¿Por qué estás rotando hacia el lado? Y obviamente me va a dar Me va a lanzar Es que estoy tranquilo Es un sub, puta madre Y me da otra vez Y me va a dar instantáneamente a levantarme Dios santo No me ha dado Ahí me ha dado Obviamente Haz que el ataque en vueltereta Gracias Cómo no Me cura ataque de máximo alcance Ah, punzada Mira, uno que he rodado bien El primero De los 50 golpes que lleva Me da tan bien Me da tan bien ¿Cuántas golteretas hay que dar para evitar los ataques enemigos en este juego? Aquí tienes que estar Un campo de fútbol de distancia Ah, claro que era de zona Mira, uno que me ha dado ¿Vas a atacar instantáneamente? Y da Porque claro que va a dar Y da Vamos otra vez En esta parte no vamos a avanzar al siguiente mundo Con lo cual vamos a castigar a este simpático Eh, qué bien, está todo roto Ah, qué gasto Sí, es verdad Bueno Por los pelos te lo contaré ¿Es Lluvia? Sí, es Lluvia Y no le he dado yo Me ha dado tiempo Me dio Eh Somos partes de ¿Sabes que me acabo de levantar? Un clic que me ha dado el tempo Y ahora voy a irme Hasta el final de la arena Para asegurarme que no me Haga un ataque instantáneamente Como tanto le gusta ¿Vas a tener que venir aquí? Uy, qué pronto he rodado Ah, queda 3 Eh Esto cada sido más rápido Ahí va la mía Ah, odio el alcance que tiene ese golpe El hitbox es enorme En el lateral también Me encanta que siempre me interrumpa Vale, eso me ha dolido Eso me ha dolido bastante ¿Y me das? Vale, eso me cabrea Me va a dar Tiene un alcance perpetuo Y, eh, mira Ya está atacando Ya está atacando aquí el crack Y vuelve a estar atacando ¿Cuántos golpes puedes? Y continúas Venga, haz un combo de 10 ataques Venga No te cortes No te cortes Venga Esta mina ¿Para qué? No me toca a mí La estocada Interrumpe esto Me acabo contigo Mierda Murió He conseguido Que no me da las almas ¿Eso no es un glitch un poco grande? Creo que nunca lo había visto En todos los dark Hasta que no te daban las No salía la animación de muerte Tenías lo de victoria Y te daban las almas Bueno, las almas no Pero Era imposible prácticamente Conseguir glitcharte Sin tener las almas ¿Hm? ¿Hm? Hired in tormenta And despair Life endures Births continue There is beauty in that Is there not? If you would become lord Do not deny this notion Please Leave the frenzied flame alone Pues voy a tener que revivirlo Una pena que no haya objetos Para revivir No haya ascuas De la adversidad En este juego Espera Me siento en la hoguera Si Lo único es que esto es un rollo Este juego no funciona nada bien Con el Chit en jain Vale, ya lo tenemos de vuelta Vamos a ir con todo No me deja entrar He gasto todo Y no me deja entrar Porque no me siento en la hoguera Mierda Soy un arcoiris Para nada Voy a tener que utilizarlo todo otra vez Eso duele Vamos, corre Tengo en la Fire Gris Que había puesto Esta otra Blood Gris Ahora mismo Ahora vamos a confirmar Que me deja entrar Y tendré que gastar todo otra vez Vale He vuelto He vuelto Y eso da Eh, no me ha dado Me da Me da Pero te Doy aquí también Por un momento Por un momento creí que lo esquivarías Lo de la robustez Mola Tengo hiper armadura Hemos descubierto el Poise Adiós Tengo que hacer Tengo que hacer más cosas de esas Da Hiper armadura Que guay Pensaba que No sabía que hacía No sé si lo había utilizado Pensaba que te daba más defensa ¿Se puede bajar por aquí? Hola ¿Has cargado esto? ¿Has cargado esto? ¿Has cargado esto? Eh, que bien ha parado Creí que iba a tener que envenenar la arena Uh, que bien el sombrero Hola Dale Gracias Creo que me has matado Con cualquier cosa que hiciese Es increíble No Bien, estos serán los objetos fáciles, el resto paso. Y tenemos que ir a las torres. ¿El de Entrón? ¿He tocado algo para que salga eso? ¿Había abierto ya esa hoguera? Miedo me da. Creo que no he tocado nada. ¿Esta no es la torre de Margot? Vale, sí. Esta hoguera es normal, que está abierta. Es la de Margot. Pensé que era la de Elden Beast. Pero no tocó nada de ninguna hoguera. Estaba extrañamente iluminado. Creía que había... Bueno, tengo que haber visitado esto porque lo tengo abierto. Aunque parece que está al otro lado. Lo raro es que esta es la torre de Margot. O eso recuerdo. Tampoco es que lo puse a utilizar. Bien, pues... Con eso tenemos todos los jefes. Nos quedará hacer el camino de aquí para abrir esta hoguera. Cosa que puedo hacer. ¿Esto es la capital o es una historia rara? Es la rara fuerte. Bien. A ver. Con esto completamos la zona de las afueras de la capital. Ya la habíamos hecho. La capital. Que creo que se considera en la misma zona. Realmente, pero bueno. Las hemos hecho por separados. Estos son... Capacumbas. Profundidades. No, pues entonces... No, eso será arriba. No sé por qué está. Podemos ir hacia la nieve o ir hacia... El volcán. Antes de probar el volcán me gustaría saber si cumplo los requisitos para que me inviten. Queremos ir hacia... Creo que hacia este lado. ¡Uy! Ya me voy. Este es el mío. Antes, realmente preferiría hacer la zona del volcán que la de la nieve. Así la tenemos en un camino un poco más coherente. Pero realmente no me gustaría tener que volver a colarme en el volcán. De hecho, hubo bastantes cosas ahí que no sé si podía hacer. ¡Mada! Un poco. Es que... Lo maté también. Ya he hecho de menos la robustez. Aquí no había como una bestia. Sí, esto. A ver que la tiene más grande. Sí que tenía que pelear contra los que me están persiguiendo. No tengo la dancita, ¿verdad? No importa. Eso también tiene. Eso también lo tiene. Me gusta lo dorado. Toma dorada. ¡Uy! Eso que mala pinta tiene. Me he interrumpido. ¡Ah! ¡Vale! Tú, deja de andar con perfumes. ¿Realmente quieres tener más defensa? ¿Sabes lo que pasa? Por tener más defensa, recibes más hachazos. Lo que vueles eternamente, se hace muy pesado. Bien, no tendría que haber ido a por el Grandusion. No es ni de lejos una buena idea. ¡Vale! Realmente creo que esa es la habilidad más chula y llamativa que tengo, más allá de la voltereta. Un momento. La tengo aquí puesta. Pensaba que no se le había puesto a ninguno. Y este paro está mejorado. Lo siento por quien está aquí. ¿Qué tal va la guardia? Oh, ya no tengo maná. Por eso. Ha tenido la vergüenza de sobrevivir. Te acabaré pillando. Y te dolerá. Como ahora. ¿Puedes fijar esta cosa? Ya no tengo cuidado. Exacto. Impular Wow. Está bien. Pero tampoco lo que hay malo. y no se toma. No se toma una przy측na en van. Pues si no¥ signa en van a est 생c reduces. Sí, sí, sí. illa. Y ahora sí, sí. No se toma. Soy bien camera. Voy a sentarme en la hoguera. Supongo que ese jefe se considere parte de... estamos en la capital todavía, así que ese jefe cuenta, menos mal que me da cuenta, que prefirió venir aquí antes de ir a... el otro lado, porque ese jefe cuenta. Y mientras toque y me siento solo en la hoguera, no coge ningún objeto, es válido. Yo pienso que no hay un ascensor especial para irte de fiesta a la zona invernal. ¡Suscríbete al canal! ¡Muena como el otro está mirando! ¿Creías que te había salvado del repose? No Eso Es una invocación de fuerza Esa la tendremos que subir de nivel ¿Cuánto cuesta? Mucho mejor que el Battle Magui Esto me da vergüenza Ahora me gustaría pelear contra Morgoth Podemos hacerlo Con doble apoteosis Cuesta 114 Con lo cual debe ser bueno No, pues volvemos aparentemente No, no, no Y no, no es De repente se me están acabando los niveles que he subido Pues no, la otra no era la torre de Morgoth Esta es la torre de Morgoth Igual esta es la de Moj No, esta es la de Moj, es verdad No se que funcione mal del mando para que en algunos momentos se baje la cámara lo bestia No, esta es la de Moj Esta es la de Morgoth Después de todo A su vez tengo que encontrar su hoguera Bueno, la hoguera antes que diga Tendrían que ser dos hogueras muy cercanas Sí Creo que hace lo que voy a hacer Todavía estoy en heavy load A pesar de esto A ver Tiene que haber una combinación con una armadura Mira que además llegó la otra A ver si me acuerdo de los viejos Se pasa de verdad que esto no se puede envuir El baile de las impusiones Realmente esta la tendría que tener mano derecha Ah, no me lo va a dejar hacer hasta que no entre Es verdad Tenemos que Hacer esto Hacer esto Hacer esto Esto Cambiar las armas Y ni siquiera me ha quitado demasiada vida No nos quieren Porque hace tan poco daño Ante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a la cama de marica, que debía ser esta, sí. Morgote vuelto. Tendrías que estar vivo. Sí, estás vivo. Puede que se haya glitchado alguna cosa, pero estás vivo. Lo que no sé es si vas a tener IA. Morgote. ¿Está todo bien? No, no tiene IA. No, no tiene nada. Creo que te había traído la fiesta del martillo. Oh. Ha sido un poco anticlimático. Supongo que... Eh, mira, ya está. Vale, a la porra del trono. Bien, espero no haber glitchado mucho las cosas. Uy, mira. ¿Quién ha aparecido aquí? Un, dos, cuatro. A lo mejor con un par de niveles. No, o poniendo una armadura más ligera. Porque esta puede ser una combinación un poco sádica. A ver, con todo esto. Así me deja. No soy una fan de estos pantalones. Y si hacemos así. Y ya está. Sí. Y ya está. Mientras tengamos algo que Sobreviva el tiempo mínimo Para mantener un pelín de atención del jefe Nosotros lo reventaremos con esto Esta es una combinación muy peligrosa Bueno, Morgoth ha sido un poco anticlimático Creo que lo que voy a hacer es volver a ir a por Morg Una pena, me apetecía reventar a Morgoth ¿Pero qué le vamos a hacer? Lo curioso es que el Mimic realmente no hacía absolutamente nada de daño Tenía bastante defensa, pero no hacía nada de daño Es un 5 hace mucho No recuerdo como de... Bueno, es un 5 Mejorado Pero bueno Algo tendría que hacerlo A lo mejor le han enreado mucho el daño Y han hecho que simplemente sea una... Hola, soy yo otra vez Ah, que das 3 Tengo que esperar a aturdirte No, no tienes cuchillitos Ya tienes una infusión ¿Para qué haces otra? ¡Oh, el golpe! ¡Oh, me había quedado con muchas ganas de darte ese golpe! ¿Cuánto antes no me dejaste? Bueno, algo de daño hace Y aguanta bastante Lo que pasa es que yo hago muchísimo daño Esa es la diferencia ¡POTECCIÓN! Yo recuerdo que en la original Hacía el mismo daño que hacías tú Bien, muy recompensante Ya nos hemos vengado íntegramente de MOG No me sé la questline del volcán Pero me parece que está bastante Y bastante Y bastante relacionado con Cierto NPC de aquí Aunque bueno, este Mantenía la iglesia de la sangre Y hacía historias raras A ver, tú ¿Tú quién eres? ¿Eres Paches? Siempre eres Paches Aquí curiosamente me he perdido un evento No entiendo muy bien cómo Y era la mujer Que esta sí que es Del volcán Y es la que me suena Que te daba la invitación He estado pendiente Cuando he pasado por aquí Nunca la he visto Ah, no Este es el El que hace El que le ha robado algo Tal vez no Ahí estás No te había visto No entiendo muy bien Porque este evento No lo Puedo hacer Por lo que recuerdo Estabas en un Había una hoguera cerca Y había una de estas Zonas Aquí es donde están Paches Con un par de mini torres Vamos a ver si es esto Y estaba la mujer ahí Que es la sirviente del volcán Y Te decía que El de los cangrejos Le había robado un colgante Entonces tú podías ir Y o bien le matabas Para recuperar el colgante O bien Le comprabas el colgante Y se reía de ti Literalmente Esto no es una torre Puede que sea aquí Puede que sea este Y eso de adelante Sea La torre que estoy recordando Lo raro es que tendría que marcar Que hay un NPC He estado pendiente Cuando llegué No me acordaba De esto De que fuese la del volcán Pero sí que intentaba estar pendiente Si la veía Porque estaba intentando hacer La menor cantidad de eventos posibles Y nunca la vi No, eso es una piedra ¿Por qué me lo marca en el mapa? Es una piedra ¿Qué interés tiene para mí una piedra? Uy, qué poco me gusta Eso es algo Un poquito más parecido A lo que estoy buscando Ah, pues sí Está aquí ¿Por qué no me dices Que eres un NPC? Hola Hola Es bastante caliente Mi esposa me envió En un errand Pero yo estaba Acostada por un ruffian Y ahora estoy en un bind ¿Puedo pedirle que te dure una mano? Ese tío Que se hizo con una preciosa Cácer Solo Si tienes algún Cácer Confrontando Tu Oh Qué bendición Que nos encontremos El tío debería estar Resting En un Abandonado Por favor ¿Puedo? ¿Puedo? Qué bien Si peleas contra él No puedes utilizarlo Mercader Excepto porque consigues La campana Y entonces puedes Dársela a la otra Imagino que consigas La campana Una vez Se lo compra Se pone un Feliz Más feliz Es más simpático Mil runes Ha Entonces luego es más majo Si lo matas te lo pierdes Suena para que no haya nada más Eventos de NPCs donde Hacen como pachis y se arruinan ¿Ves? Se hace majo después Ahora sí que me marca el NPC Suponía que el mapa forzaría Decirte dónde están los NPCs Bien, con esto creo que entonces Podemos hacer la parte del volcán Con más tranquilidad Sabiendo que creo que podremos entrar Remarco la palabra de creo No Solo ¿Verdad? ¿Vale? ¿Vale? Yo no pienso que me diga, ¿eh? Mira que ven. No puedes saltar al lado tuyo. Ah, mira, nos chiva esto. Bien, pues está todo decidido. Lo único que me faltaría por ver es el evento de Millicent. Recuerdo que aparece, es posible que sea esta hoguera, en un lateral de un camino de estos. Me acuerdo bastante de eso. Pero por fortuna no se pierde, salvo que avancemos muchísimo, no se pierde. Vamos a comprobar, pero todos estos son objetos sin más. No nos falta ningún jefe. A ver, por este lado. Me falta un invasor aquí que no quiso aparecer por alguna extraña razón. Pero es el mismo jefe, así que no hay problema. Bien. Este jefe aquí ya habíamos intentado visitarlo y está del otro lado. Me parece que para la siguiente parte nos iremos a esto de aquí. Y así acabamos con toda la parte de la meseta de Atrus. Eso es esto, pero bueno, es parte... A mi gusto esto es parte del mismo continente. Al final y al cabo son las tres cosas. Son tres partes. Esta y esta pueden ser consideradas una, pero esta... Aunque está al otro lado, la considero parte del mismo continente. Y tú... Eres una caballería nocturna que estás en la zona de nieve, sin ninguna duda. Bien, voy a acercarme a ver si puedo pelear contra este invasor que me he quedado con las ganas. Y... Recuerdo que aquí había un precipicio. Luego me dice que esta va a ser la mejor manera. No, eso está muy elevado. Ni de lejos va a ser la mejor manera. Y... Mira, me puedo teletransportar, no veo pegas. Vamos a ver desde aquí. Me molesta no tener esa hoguera. Vamos a ir primero por el número tres. O el cuatro. Sí, es el cuatro. Me veo una gala por aquí. ¿Está arriba? Nunca encuentro esa hoguera. ¿Quién está invocado? Eso sí, es recompensa. Es increíble. Noble. Si puedo invocar el caballo es que no me está invadiendo. ¿Cuál será el requerimiento para que te invada? La otra vez me invadía sin problema. En la otra partida. No puedo forzarlo, si no quiere. Bueno, pues para la parte siguiente podemos empezar por el castillo este. Podemos ir por el puente directamente hacia aquí. Todo esto está considerado parte de lo mismo. Esto lo considero también parte del otro lado, con lo cual creo que nadie consideraría esto parte de la parte de la atlus. Nada más creo que lo... Espera. ¿O lo hice ya? Recuerdo que lo comprobé y no me dijo que era zona del volcán. Decía que era como la misma zona. Me acuerdo de eso. Pero no recuerdo que lo hice. Bueno, no cruzas el puente, pero está en la zona oscura. Mira, desde aquí no se puede bajar. Sí, la primera vez que te dicen monte, Gelnir es viniendo desde aquí. Pues sinceramente lo habría considerado del otro lado. Por si realmente el monte, Gelnir, esta es la separación. Lo de que no tengas el mapa es lo que lía. No entiendo por qué esta parte de aquí no está en el mapa del otro lado. Y esta parte de aquí que es también de atlus, tampoco está en el mapa. Y por aquí había otras mazmorras y otra cosa y tampoco está en el mapa. Y esta parte también... El monte de atlus es todo el riesgo lo separa por aquí. La separación está clara que es con este puente y con toda la parte de las piedras que la delimita. Lo que no es, es porque el mapa no acompaña a esa delimitación. Y te mantiene ciegas. Bueno, pues esta cosa ya la he hecho. Entonces solo nos queda ir hacia el monte. En el cual tenemos unas cuantas ruinas. Nada muy, muy exagerado. Supongo que dos partes deberíamos ser capaz de ventilarlo. Será entretenido. Y voy a bajarme el caballo porque es posible que muera. De hecho no me atrevo ni a moverme. Voy a teletransportarme directamente. Hasta ese punto no me fío del caballo. Muy bien, pues aquí acabamos por ahora. Hasta la próxima.